Según reveló este domingo el diario británico The Mirror, el Manchester City está dispuesto a desembolsar aproximadamente 233 millones de euros para fichar a Lionel Messi. En el marco de la próxima renovación de contrato del jugador argentino con el Barcelona, el City diseñó un plan financiero para intentar fichar a Messi. La idea del equipo inglés es ficharlo en junio a 115 millones de euros y ofrecerle un contrato por cuatro temporadas con un salario neto de 30 millones de euros por año, precisa The Mirror. El City pagaría al Barcelona unos 116 millones de euros por el traspaso mientras que Messi cobraría unos 30 millones de euros al año, unos 600 mil euros por semana durante cuatro temporadas. El diario agregó que tras el fichaje del ex técnico del Barcelona, Pep Guardiola, los ingleses se sienten con ventaja para fichar a Messi si es que este decide abandonar los azulgranas.